Música Hola, el día de hoy vengo a mostrarles un tutorial sobre Kali Linus Ataques a los sistemas Metasploit Table y TheEyes 1.100 En Metasploit Table vamos a explotar las vulnerabilidades del BSFTP 2.3.4 Pero mucho cuidado, solo vamos a utilizar estos pasos para este tipo de versión También vamos a explotar IRC, Internet, Relay, Chat Y en el TheEyes 1.100 vamos a ir escalando usuarios Primero que todo vamos a mirar que tipo de herramientas vamos a utilizar Bueno, las herramientas que vamos a utilizar son Nmap, XSidra, JohnTheRipper y Metasploit Vamos a explicar un poco estas herramientas Nmap es un programa de código abierto que sirve para efectuar y rastrear puertos abiertos o cerrados Para evaluar sistemas informáticos y para también podemos evaluar servicios instalados en la máquina a explotar Hidra es una fantástica herramienta de código abierto Nos permite realizar ataques de fuerza bruta Esta herramienta nos permite ganar acceso no autorizado de forma remota a un sistema Y es vital para investigadores o consultores o personas que nos dedicamos a la seguridad JohnTheRipper es un programa de criptografía que también aplica fuerza bruta para descifrar contraseñas Es capaz de romper varios algoritmos descifrados o hash Es una herramienta de seguridad muy popular ya que permite a los administradores de los sistemas Comprobar que las contraseñas de los usuarios son suficientemente buenas o no lo sean Esta es una gran herramienta a la que vamos a ver a continuación que es Metasploit El framework de Metasploit es una herramienta de penetración del código libre Desarrollado para ejecutar exploit a un objetivo remoto Metasploit cuenta con la mayor base de datos de exploit públicos y probados Pueden ser usados para detectar las vulnerabilidades de nuestro sistema para protegerlos O usar esas vulnerabilidades para obtener acceso al sistema remoto Es una herramienta bastante poderosa para los test de penetración Y es algo que todo profesional debe dominar Entre los pasos básicos para explotar las vulnerabilidades usando Metasploit son Primero que todo elegir y configurar el exploit ¿Qué es un exploit? Es un código que permite aprovechar las vulnerabilidades de un sistema En la segunda parte opcionalmente confirmar si el objetivo es susceptible al exploit elegido Como así digamos en nuestro caso vamos a explotar el servicio FTP O sea el demonio BSFTP Vamos a buscar o elegir un exploit específicamente para este tipo de servicio En el tercer paso elegir y configurar un payload ¿Qué es un payload? ¿Qué es un payload? Son códigos que se ejecutan una vez explotamos la vulnerabilidad Cuarto paso elegir la técnica de codificación que un IPS ignore el payload ¿Cómo así? Algunos IPS manejan mucha seguridad y estos payload pueden ser detectados por estos IPS Entonces hay que buscar la manera de cómo filtrarlos o camuflarlos para que estos IPS no los detecten fácilmente Por último ejecutamos ya el exploit Para elegir un exploit y un payload es necesario que contemos con alguna información del sistema remoto Tal como el sistema operativo, los servicios de red instalados Eso lo podemos obtener con una herramienta de escaneo de puertos como Nmap Como ya lo dije anteriormente Nmap sirve para escanear puertos de servicios y sus versiones Entre muchas otras opciones que tiene esta gran herramienta Esta va a ser nuestra topología Donde vamos a obtener un ID de red 192.168.0.0 Máscara 24 Nuestra Metasploit Table Va a estar con una red de adaptador puente Y nuestra Cali Linux también Ambas máquinas El DHCP va a ser entregado por nuestro router Y vamos a explotar las vulnerabilidades del DSPTP y IRC Como ya lo dije anteriormente En esta otra tipo de topología Vamos a ir escalando privilegios Vamos a utilizar el sistema DICE 1.100 Y va a ser en red interna Y va a tener el DICE va a tener la 192.168.1.100 Máscara 24 Ya que no podemos tener acceso a ella No podemos cambiar esta dirección IP Lo que vamos a hacer es poner nuestra Cali Linux También en modo interno Y le vamos a asignar un rango Que aplique para poder hacer las pruebas Y ir escalando sus privilegios Podré utilizar una 192.168.1.0 Para nuestra Cali Linux Con máscara 24 Las máquinas de Metasploit Table Son versiones basadas en Linux Intencionalmente vulnerables Y diseñadas para probar herramientas de seguridad Y demostrar vulnerabilidades comunes Bueno ya entrando Terminando la teoría Vamos ahora si a Mostrar nuestra máquina Cali Linux Aquí la tenemos Y nuestro exploit La contraseña del exploit O uno de los usuarios Que puede tener Es msf-admin Y la contraseña es msadmin Aunque tiene otros 4 usuarios más Que ustedes puedan consultar Que yo recuerde Sub-user-user Osea password-user Usuario-user Pero comúnmente Solamente abrimos msadmin Ya que Posteriormente No tenemos Privilegios Vamos a Cambiar la contraseña Del root Por Por una Nueva Mediante Explotando Bsftp Y Y Un 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 Bueno, como podemos ver, ingresamos, como un usuario sin privilegios, no tenemos la contraseña, nuestro probador de servicios de internet nos dio una 192.168.0.21. Vamos a mirar ahora nuestra máquina Calilinus. En nuestra máquina Calilinus tenemos la 168.0.24, perdón, .20, máscara 24. En este caso sabemos la dirección IP a la cual vamos a atacar, digamos en otro caso remoto, el cual no sabemos este dato importante que es la dirección IP, podremos ir utilizando la herramienta Nmap para escanear toda la red. Entonces vamos a utilizar el Nmap, vamos a escanear toda la red para que miremos como funciona. Vamos a utilizar los siguientes comandos. Primero que todo voy a explicar para que se utiliza SS. SS es una técnica usada por defecto rápida, viable y relativamente siliciosa. Como así, es un poco difícil de detectar por FIWR y antivirus, algunas otras herramientas. También es denominada como half-open-scan, lo que hace es que si recibes, si recibimos un RST, quiere decir que nuestro puerto está abierto, perdón, está cerrado, pero si recibe un SIM ACK, quiere decir que nuestro puerto, que este puerto está abierto. Si el ICMP es inalcanzable o escribirá un timeout, quiere decir que ese puerto está filtrado. Bueno, vamos a continuar con SB. SB, V mayúscula. SB lo que hace es entregarnos las versiones de esos puertos habilitados que tiene el sistema remoto. Como así, me entrega la versión del BSFTP o la versión del IRC o la versión del HTTP y así sucesivamente. menos O, mayúscula, nos dice el sistema operativo o el posible sistema operativo que esta máquina remota tiene. Lo que vamos a hacer es escanear toda la red, ya que no sabemos cuál es la dirección IP de nuestra máquina a explotar. Entonces, lo que vamos a hacer es escanear toda la red. 192, 168.0.0, máscara 24, y empezamos a escanear. Esto tomará algunos segundos, voy a cortar un momentito el video mientras escanea. Bueno, regresamos. Ya terminó de escanear, se demoró aproximadamente de 2 a 3 minutos. Dependiendo de que tantos dispositivos hayan en la red. Vamos a escanear un poco, vamos a explicar un poco lo que encontró. Encontró en la 192.168.0.1 Encontró nuestro router, es un router Cisco. En la 21.168.0.1. En la 21.168.0.1. En la 21.168.0.1. Encontró. Una máquina con demasiados puertos abiertos, posiblemente es Linux, 2.6.9. Lo que podemos deducir es que nuestra máquina Metasploit Table. Es a 192.0.22. No tenemos mucha información, posiblemente, posiblemente, pertenezca también al router. Esta 192.168.0.1 es mi sistema operativo Windows 7. Mi sistema operativo Windows 7. La 32.168.0.1 es otro sistema operativo Windows 7. Que lo tengo en otro computador. Y también escaneo otro que posiblemente sea mi celular. Aunque la que nos interesa es esta 192.168.21. La cual tiene los servicios de FTP y tiene una versión de BSFTP 2.3.4. También tiene SSH, tiene Telnet, tiene todos esos puertos abiertos. Los que nos interesan son BSFTP y IRC. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es inicializar la base de datos y Metasploit. Entonces, service, vamos a poner eso más arriba, service, postgres, esta. Esta es la base de datos que la herramienta Metasploit utiliza. Bueno, seguidamente vamos a abrir nuestra herramienta Metasploit. Hay dos formas de abrir esa herramienta, yo por lo general utilizo forma consola, aunque también podemos ir a aplicaciones, Ataques, no, esto no es, aplicaciones, herramientas, Metasploit y Metasploit Framework. Y por consola vamos a digitar MSFTP y vamos a esperar unos segundos, ya que la herramienta tiene que cargar y se demora un poco. Bueno, regresamos, ya nuestra MSF console de Metasploit abrió exitosamente, se demoró entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a buscar ese exploit que nos servirá para explotar la vulnerabilidad de BSFTP. Encontro que este exploit es el utilizado para explotar la vulnerabilidad de una puerta trasera, podemos usarlo, use, y copiamos esta dirección, esta ruta. Ahora vamos a buscar, ahora vamos a buscar, mirar, que payloads hay para explotar la vulnerabilidad. Entonces vamos a buscar, entonces vamos a buscar, y lo que vamos a buscar, y lo que vamos a hacer es, set payloads, y copiamos la ruta. Se utiliza este payloads para explotar la vulnerabilidad. Vamos a buscar esasubers, y lo que solo son, viene la vulnerabilidad de internet. Vamos a mostrar las opciones que podemos utilizar. Show options, y dice que podemos utilizar, rhost o rpost, puede utilizar rhost, entonces set usemos rhost y a continuación va la dirección ip de nuestra maquina a explotar entonces la dirección es 192.168.0.21 vamos a corroborar, subimos un poco en nuestra consola y efectivamente en la 192.168.0.21 vamos de nuevo hacemos enter y ya por último el último paso que es ejecutar explote dice que nuestro rhost no es válido osea nuestra dirección ip no es válida podríamos escanear nuevamente toda la red para verificar si esa dirección ip aún está válida ha sido cambiada pero como es localmente voy a ir directamente a nuestro meta exploit table y verificaré la dirección ip aún sigue siendo la misma vamos a aplicar otra vez vamos a hacer todo el paso de nuevo vamos a hacer todo el paso de nuevo desde cero primero que todo ser ssdpd vamos a usar vamos a usar Y ya... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! lo voy a abrir una nueva terminal y lo que voy a hacer es dar pin 92.168.0.20 efectivamente hay conexión el set 192.168.0.21 estaba copiando mal rhost lo que veo ya me aplicó a la máquina ahora si vamos a ejecutar ya vemos que entró está haciendo su escaneo y ya podemos entrar a nuestra máquina explotar podemos cambiar vamos a poner eso un poco más grande podemos cambiar la dirección perdón la contraseña del root nos dice que ingresemos una nueva contraseña ingresa una contraseña débil 12345 y repetimos la contraseña 12345 y dice que nuestra contraseña ha sido cambiada exitosamente podemos listar podemos hacer ya lo que queramos en nuestra máquina desde este modo ingresamos a una máquina remotamente bueno vamos a salir y vamos a explotar la vulnerabilidad de irc igualmente vamos atrás para no salirnos del todo de metasploit sino hasta el msf es los mismos pasos solo que este no utiliza un payload solo utiliza un metasploit es un poco más sencillo entonces search ircd usamos ese exploit y vamos con si queremos damos show options pero de igual manera de igual manera solo vamos a dar rhost y rport yo voy a utilizar rhost esta vez si lo escribiré bien y la dirección IP que es 192.168.0.21 finalmente ejecutamos nuestra exploit como vemos es una manera un poco más sencilla de explotar nuestra máquina ya como vemos tenemos acceso vamos a cambiar de nuevo la contraseña perdón la contraseña de usuario root aswd root y la vamos a cambiar por 1,2,3,4,5,6,7 nos pide de nuevo la contraseña 1,2,3,4,5,6,7 y la contraseña ha sido cambiada exitosamente podemos listar si queremos vamos a probar en nuestra máquina metasploit aunque en un caso real como tal no no se podría hacer esto entonces sub 1,2,3,4,5,6,7 y como vemos tenemos acceso de superusuario esto es todo por la parte de metasploit es un poco sencillo especialmente utilizando o explotando la el servicio irc internet toilette chat y ahora vamos a continuar con este tutorial voy a cerrar esta máquina voy a apagarla y vamos a abrir la otra máquina la cual es de ice 1.7 esta es nuestra máquina no tenemos acceso alguno no sabemos cual es su usuario no sabemos cual es su contraseña y lo primero que vamos a hacer es como por defecto bueno vamos a salirnos ya de esto como por defecto nuestra máquina ice 1.100 tiene la 1.100 vamos a poner en el mismo rango nuestra máquina de cali linux entonces vamos a bin y etc ya esta parte supongo que la la deben de saber la deben de conocer y la voy a poner la 1.3 vamos a guardar vamos a apagar nuestra tarjeta nuestra faz perdón verificamos ya tenemos la 192 168.1 punto 3 a continuación lo que vamos a hacer es cambiar nuestro adaptador de puente a interno vemos que el nombre es inet vamos a verifico vamos a verificar si nuestra máquina de ice 1.100 también esta en modo interno si como podemos ver esta en modo interno que es inet también el nombre y para mayor corroboración vamos a darle un pin a la 192 168.1 punto 100 no nos esta entregando no nos esta dando conexión vamos a verificar de nuevo si tenemos la 1.100 vamos a hacer un escaneo de la red de la red 1 para verificar si si de pronto no le entregó la 1.100 sino la 1.100 cualquier otro número entonces ya lo sabemos en el map S SS SV menos O y la red completa .0 más 0 24 como lo dije anteriormente esto tomara algunos minutos voy a cortar el video y cuando termine de escanear volveremos ya regresamos aproximadamente tardo tardo menos aproximadamente unos 30 40 segundos si tiene la 1.100 no se por que no daba conexión vamos a darle de nuevo 132 168 punto 1 punto 100 al que está rechazando el ICMP posiblemente no tenga tenga bloqueado este servicio y por eso debemos escanear la red para conocer un poco más sobre bueno como vemos tiene un el puerto 20 del FTP el de el de los datos está cerrado el puerto 21 es abierto del FTP tiene un un BSFTP pero no sabemos la la versión al no saber la versión no podemos aplicar los pasos anteriores que utilizamos en Metasploit Taper aunque si quieren pueden realizar estos mismos pasos y corroborar también tiene SSH abierto tiene OpenSSH 4.3 tiene SMTP y tiene HTTP POP3 y IMAP quiere decir que hay servicios de correo importante que hay un hay un servidor web corriendo en este momento HTTP y lo que vamos a hacer a continuación será ingresar a nuestra a nuestro navegador ingresar a ese a ese servidor de web que está corriendo actualmente es 192 268.1.7 Como vemos entramos a la página web de ICE 1.100 la que esta corriendo en este momento también podemos decir que en ocasiones los administradores de los sitios web no se percatan de la importancia de la información que revelan a través de sus contenidos web por este motivo vamos a revisar esta página del sitio y trataremos de recaudar mayor información para ver si de pronto tenemos algunos usuarios. El primer objetivo que debemos hacer es encontrar un usuario sin importar su contraseña lo primero que todo es encontrar ese usuario luego encontrar la contraseña. Entonces, damos clic aquí. Podemos ver más a fondo que en esta última parte hay varios correos de varias personas. Lo que podemos hacer es organizar un documento con estos usuarios para aplicar la herramienta Hydra y buscar posiblemente que algún usuario de estos que hay en estos correos electrónicos sea un usuario del sistema. Entonces, vamos a realizar ese paso. Yo ya tengo un documento organizado, mari, mmari, lo que vamos a hacer es poner mariem o ponemos esta m antes de mari, así con todos los usuarios, patri p o ppatri, así vamos a realizar todos los usuarios. Igualmente este documento lo voy a dejar en mi página web para que tengan acceso a él, aunque no es muy difícil de crear. Bueno, vamos a abrir la herramienta Hydra que está en aplicaciones, Kali, ataques de contraseña, ataques con conexión, Hydra, JFTK. Vamos a explicar un poco sobre ella. En esta parte va la dirección IP de la máquina explotar, 192.168.1.100. Vamos a explotar el protocolo, o sea que nos averigüen cuál es el usuario para entrar vía SSH. Entonces buscamos aquí SSH. y chuleamos el shop items que me muestre todos los, 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 los ítems de, los ítems que vamos a escanear. El username, vamos a aplicar una lista de usuarios que fue la que creamos. está como login. Y nuestra password va a ser esa misma lista de usuarios. ¿Por qué esa misma lista de usuarios? Vamos a utilizarla para que él escanee un usuario con una contraseña, sin importar si esa contraseña sea o no sea la válida para ese usuario. Primordialmente es encontrar el usuario. Esto lo dejamos así tal como está. Esto igualmente. Y finalmente damos un Start y comenzamos el escaneo. Esto tarda unos segundos. Ya que lo que hace es, es probar vía SSH usuario con cada, con cada una de las posibles contraseñas. Entonces Mari con MariM, Mari con Mari, Mari con Patri y así sucesivamente con todos los usuarios. Vamos a verificar. Aquí nos arrojó un usuario positivo, vía SSH. Podemos entrar vía SSH con el login VEBANTER y un password VEBANTER. Entonces ya nos evitaremos la posible búsqueda de un password para este usuario. Entonces vamos a verificar que esa información haya sido correcta. Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a cerrar esto aquí. Entonces SSH. sh usuario bebanter arroba 192.168.1.100 nos pide la contraseña que es bebanter tambien y como vemos podemos ingresar a continuación vamos a como ya entramos como un usuario vamos a revisar la ltc passwd que es donde están los usuarios para ver si nos permite ver que otros usuarios hay en esta maquina entonces voy a ejecutar un cat no mejor un bin btc passwd entonces como vemos es el usuario root demonios usuarios de correo ftp como vemos aqui hay un usuario adams un usuario bebanter y un usuario secofi ahora lo que vamos a hacer es mirar cual de ellos tiene mas privilegios que nos permita escalar privilegios dentro del sistema entonces como podemos ver existen tres usuarios que estan definidos dentro del sistema entre los cuales con el que obtuvimos el primer acceso que es bebanter lo que permite depurar un poco mas nuestros archivos entonces si nos fijamos bien un poco vemos que estos dos usuarios tienen del grupo el 100 mientras que adams tiene como grupo 10 lo que nos lleva a pensar averiguar cuales son esos grupos si existe algun usuarios en un grupo que tienen mas privilegios que los otros entonces para ello vamos a listar el contenido el contenido de que tienen estos grupos en donde esta eso vamos a guardamos aqui salimos a perdon no tiene privilegios para guardar y salir solamente vamos a salir entonces 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 vamos a verificar entonces entonces dice miramos aca dice que los usuarios pertenecen a un grupo número 100 o sea que los usuarios sin privilegios por defecto están en el grupo 100 y que corresponde a users mientras que el grupo 10 corresponde a un grupo de usuarios de root entonces con esta información sabemos que tanto Adams como tanto Peebander como Ceecoffee son tan solo usuarios sin privilegios y Adams tiene un poco mas de privilegios en esta maquina entonces así podremos definir otra estrategia para el ataque aplicándola solamente al usuario Adams ya que ese será nuestro siguiente objetivo ya que este tiene privilegios mas altos que los otros usuarios entonces para ello vamos a utilizar de nuevo xydra vamos a salir de aquí salimos sin guardar y de nuevo vamos a utilizar hidra lo que vamos a hacer es la dirección IP va a ser la misma el protocolo va a ser el mismo lo unico que va a cambiar es el username por adams vamos a utilizar la misma la misma lista la misma lista que teníamos anteriormente para para corroborar que este usuario no tenga alguna de este tipo de contraseñas aunque anteriormente vimos que solo hubo una sola coincidencia entonces ya podemos descartar ese login lo que podemos hacer es buscar en la web la web varios contraseñas comunes yo busque varias de estas de estas contraseñas comunes las cuales son esta de 500 password esta de John esta que viene por números pero en si las que utilicé fueron estas tres estos tres archivitos se los dejaré en mi página web para que tengan acceso a ellos entonces lo que vamos a hacer es ese paso habituales vamos a abrirlo y vamos a a limpiar la salida y comenzamos de nuevo estos tres archivos que les mostré anteriormente son archivos de contraseñas comunes que usuarios utilizan a nivel mundial es un poco si un poco de tiempo para encontrar esta lista y que esta lista tenga exactamente la contraseña pero nos hace un poco más fácil el trabajo de ingresar a nuestra máquina remota ya que son diccionarios de contraseñas demasiado extensos y tenemos la posibilidad de que esta herramienta como Hydra haga ese trabajo y no tener nosotros que ingresar usuario con cada una de las contraseñas vía SSH entonces vamos a mirar esta aún esta escaneando esta verificando ya que este diccionario es un poco extenso se demora un poco más bueno al fin encontró ya el login y el password de adams el cual es nos gradamos vamos a programarlo entonces salimos bueno ingresamos con nuestro usuario adams y la contraseña como lo vimos anteriormente es nos tradamos e ingresamos de nuevo ingresamos ya como con un poco más de privilegios voy a salirme y les mostraré con el usuario de banter que no tenemos acceso banter no tenemos acceso a las contraseñas que están encriptadas que es donde está la contraseña del root vemos que es un documento en blanco toca solamente solamente podemos verlo no salimos ni siquiera utilizando el sudo para ejecutar un comando como root entonces etc shadow me pide la contraseña la que tiene es banter y me dice que banter no es un sudo o un super usuario y dice que este incidente puede ser reportado entonces vamos a salirnos vamos a entrar como el usuario adams entonces la contraseña es nuestra damos ingresamos vamos a ingresar este mismo archivo sudo etc shadow perdón no le di un comando con el cual mostrarme vamos a mostrarlo con el comando cat y como vemos podemos tener acceso a las contraseñas de los usuarios esta es la contraseña del usuario root esta es la contraseña del usuario adams la contraseña de coffee pero están encriptadas en una herramienta que explique al inicio del tutorial esta John The Ripper el cual desencripta contraseñas usando fuerza bruta entonces lo que vamos a hacer como no podemos utilizar dentro de la máquina John The Ripper dentro de vía SSH John The Ripper entonces lo que vamos a hacer es copiar esta información que obtuvimos la pegamos en un archivo puede ser en el escritorio de nuestra máquina Kali Linus y ahí si utilizaremos John The Ripper entonces yo ya tengo un archivo con esto copiado acá afuera no lo tengo bueno creo que no lo tengo pero no podemos copiarlo entonces viene desde acá subo hasta copio vamos a copiarlo y no salimos entonces vamos a crear un archivo llamado chav también voy a ver si no lo tengo aquí actuales se ve creo que lo tengo aquí en esta carpeta aquí lo tengo no lo había visto ya lo tengo creado se lo voy a mostrar para que es exactamente el mismo min charló es el mismo root bin los tres usuarios as pevanter y copy lo vamos a utilizar la herramienta john de reaper esta herramienta es un poco es un poco amplia lo voy a ejecutar john ejecutamos los comandos john las reglas word list list no perdón word list voy a ponerle un documento donde pueda buscar y desincriptar esta contraseña voy a ponerla esta kain.tfc donde está en root kain kain.txt ahora dirección user igual root root vamos a poner donde tenemos lo que copiamos de shadow entonces nos dice que ha cargado un hash md5 en el cual está encriptado en md5 entonces podemos proseguir dando john 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 que muestre la contraseña es encriptada que está en root ch shadow el cual nos arroja una contraseña de root no los números no nos sirven para nada la contraseña es es tarot entonces lo que vamos a hacer es ingresar con con esta contraseña pero como el usuario root no tiene comúnmente no se le habilita vía ssh entonces entraremos con el usuario adams vía ssh lo debo tener arriba ssh entonces adams contraseña nos la damos y su para escalar a superusuario nos pide la contraseña y vamos a escribir tarot root y como vemos ya tenemos acceso a al usuario root podemos ver ahora si podemos ver la dirección ip podemos navegar por por toda la máquina etc shadow que es una de las que solamente podemos ver como root podemos guardar podemos eh mirar eh eh si en el ftp hay hay algún perdón es que si en el ftp eh hay hay información hay uno que dice ublar vamos a darle el s ublar no hay nada pero en todo caso ese fue nuestro objetivo de tener privilegios de root y eso es todo espero les haya gustado el tutorial igual si tienen alguna duda o necesitan algún algún tipo de ayuda eh me escribe estos estos documentos eh utilizados los dejare en mi página web y eso es todo bueno muchas gracias adios